Lo más importante para nosotros es construir nuestra familia, hacerla nuevamente, porque es nuestra fuente de amor, digamos, y lo que la represión está buscando es destruirnos a nosotros. Esto por un lado, por otro lado es ser como testigo vivo, digamos, de la injusticia de esta dictadura, de lo que ha hecho con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con Rafael y con Eduardo, y de que esto no es primera vez, digamos, que pasa, que ha pasado desde hace 11 años. Entonces, nosotros tenemos la intención de volver a nuestra casa y de construir nuestra familia, y de hacer vivo, mantener vivo a nuestros hermanos en la población, en nuestro trabajo como dirigentes poblacionales. Y dejar en claro que ellos están ciertos de lo que estaban trabajando, de su amor por el pueblo, y de que su muerte en ningún caso es inútil, sino que es un llamado a todos los chilenos y a todos los latinoamericanos, un llamado a seguir luchando por esa sociedad de iguales, por esa sociedad sin explotación, por la cual mis hermanos dieron su vida. Queremos hacer un gesto, a lo mejor no todos creen en esa cosa del PAN, que para nosotros es muy importante, porque significa que nunca nos van a quitar la solidaridad, nunca nos van a quitar la fraternidad entre nosotros, nunca nos van a quitar el interesarme por el otro, nunca nos van a quitar el compromiso por el otro, y nunca nos van a quitar la lucha con un mundo justo. Y entonces este PAN, compañero, que levantamos aquí, lo levantamos las tres madres, en nombre de la gente que ha caído, compañero. Entonces, pensando en que el pedacito PAN que me va a llegar a mi boca es un compromiso de trabajo permanente, no solamente para los aniversarios de nadie, sino que permanente todo el año para cambiar esta sucia sociedad en que estamos viviendo. ¡Bravo! 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 El compromiso, el compromiso de la lucha, ya, vamos, vamos, un pedacito. Muy en la línea de Luisa y de Manuel, que ellos fueron también activos militantes cristianos, pero de los cristianos liberadores, de los que se la jugaron en contra de la dictadura. Entonces ellos dijeron que era el pan de la solidaridad y el pan del compromiso, también a lo mejor el cuerpo de los combatientes que estamos compartiendo, eso, bonito, emocionante. El pancito del compromiso, el pancito del compromiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!